Nosotros no es que toquemos muy bien, no es que seamos muy buenos instrumentistas, ni muy guapos, ni muy majos, realmente hay un punto de expresión, yo creo, que la actitud no tiene que ser solo saltar y gritar, la concentración es una actitud sagrada, pero tengo una sensación de que últimamente sí que hay un lenguaje que estamos compartiendo con el público, esa conexión está siendo muy buena. Como que coherencia y transparencia, como que de pronto no estar siempre como dentro del molde y que se vea a un guitarrista que a veces no toca bien, que se vea a un cantante que otro día pues tampoco, que se vea el batería ahí, creo que que se vea a las personas, nos frustraba no estar en los carteles de los festivales, luego en otro momento empezamos a entrar y haciendo también alusión a lo que hablamos antes de la escena, nos sentimos siempre un poco raros en los carteles, como que íbamos enganchando, pero luego nos damos cuenta que nuestras propias canciones y el hecho de que esas canciones estén llegando a más gente nos hacen estar en más festivales porque básicamente la gente quiere escuchar las canciones que le gustan, también nuevas propuestas, pero entiendo como que se produce un crecimiento orgánico que nos ha hecho pues eso, cada vez llegar a más gente y desenvolvernos bien. Sí que la verdad que nos gusta, no sé decirte casi más, las salas, pero mola mucho también, no solo que te vea gente que te conoce. Nos gustan más las salas ahora porque viene mucha gente a vernos, antes cuando no venía la gente a vernos los festivales era la hostia porque parecía que todo el público era tuyo, pero creo que los festivales son un lugar súper guapo para descubrir, nosotros hemos tenido una relación bastante sana cuando estábamos así de pequeñitos en los carteles, cuando no ganábamos ni un pavo, cuando veníamos y nos encontrábamos a bandas a las que admirábamos, creo que eso es súper guapo lo que pasa en los festivales, pero sí, yo creo que ahora mismo el lugar de expresión de los festivales es un lugar muy guay porque la gente va a jaleo y nosotros de eso tenemos. ¡Gracias!